Esto pasó en Radio Noticias. Estamos en un hotel divino, estamos rodeados de linda gente. Nuestro elenco es muy lindo, te mandaron todos besos, están haciendo una siestita reparadora ahora. Mis compañeros Tomás Fonsi y Hernán Curli Jiménez y Antonina Lorenzo están descansando en el hotel para hacer la función de hoy, que tenemos la última función de este fin de semana. Claro, súper completo. Arrancaron viernes, sábado y culminan hoy domingo. Hoy domingo, sí, hoy domingo a las 21.30, ahí en Irigoyen al 30, Teatro Ocean, ellas mandan. Es una comedia muy divertida para toda la familia, para pasar un lindo rato. Mañana es feriado, así que pueden venir tranquilamente. Y nada, como te decía recién, con Tomás Fonsi, Hernán Curli Jiménez, que seguramente lo reconocen por la publicidad que hizo con Adrián Suárez ahora del Tafirol, y Antonina Lorenzo, que es nuestra compañerita de Mendoza. Y nuestra gran producción de Andrés y Gabriel García. Bueno, ¿y cómo se llama la obra? Ellas mandan, ustedes mandan siempre. Nosotras mandamos. Permanentemente nos mandan en todo. Pero no, no, no es, no es. A ver, ellas mandan en el buen sentido, ¿no? La comedia es un homenaje a la mujer. En definitiva, nosotros contamos cómo es siempre el vínculo entre el hombre y la mujer y cómo son las relaciones, cosas cotidianas que nos pasan. Por eso la gente se identifica tanto y se divierte tanto. Y después, sobre el final de la obra, hay un quiebre y una vuelta inesperada, que no la puedo contar porque me matan. Pero son todos casos reales. Y te vuelvo a decir, la gente de las parejas que nos vienen a ver se codean entre ellas o se hablan diciendo, ¿viste que yo te dije que es así? Se sienten muy identificados durante toda la obra. Dura una hora y veinte aproximadamente, una hora y media como mucho. Y después, cuando terminamos la función, salimos por la puerta principal y saludamos a toda la gente que nos ha venido a ver y la gente que se congrega ahí en la peatonal de Mar de Ajó. Qué lindo gesto ese. Me imagino que los varones en pareja, ¿no? Que te van a ver, escuchan de la boca. De Matías sale y se viste, ¿eh? Ve, mirá lo que voy a decir. Y por lo menos ahí se va sintiendo un poquito mejor. Es así. Y cada uno de los tres personajes masculinos tienen un color y un matiz diferente. Cada uno va contando sus historias con sus mujeres. Y después tenemos a nuestra Antonella Lorenzo, que es como que la que viene a poner un orden entre los tres personajes. Está muy divertida la comedia. La verdad, estamos muy felices de estar haciéndola. Estuvimos en San Rafael todo el verano, haciendo temporada allá en Mendoza. Y ahora volvimos y este es nuestro primer fin de semana de gira. Y seguramente seguiremos un tiempo más de gira. Y si Dios quiere y todo sale bien, volveremos en el verano que viene, aquí a San Bernardo. Así que, nada, ojalá que podamos extender la gira hasta ese momento. Ojalá que sí. ¿Pudieron entre todos disfrutar, salir a la noche, durante el día? Bueno, ayer fuimos a ver a Jaf. Aquí, acá a la esquina, no sé cómo se llama el... El golpe creo que es, ¿no? El lugar donde fuimos. Ah, sí, puede ser, sí. Tocó Jaf ahí ayer a la noche. Y como es amigo de muchos de nosotros, sobre todo de los chicos que manejan nuestro micro de gira, lo conocían mucho porque han trabajado mucho con él. Ayer fuimos a ver a Jaf, el día anterior fuimos a comer al buen tallarín, me parece que es. Que también se come riquísimo. Hay que agradecer a la gente porque nos da de comer, somos como 15 y nos dan de comer. Sí, salimos. A nosotros nos gusta mucho meternos, como digo yo, entre la gente porque te llena de energía eso. Somos Radio Noticias.